hola a todos soy normies bienvenidos a mi canal hoy les traigo esta decoración sencilla pastel para mujer en chantilly les invito a que se queden a ver el vídeo si son nuevos por aquí les invito a que se suscriban a mi canal para más vídeos como este y si ya están suscritos mil gracias y bienvenidos todos aquí yo tengo este pan que es de nueve huevos receta y media de pan esponja ya subí el vídeo de cómo hacer esta receta y también el echado exacto les voy a dejar el enlace en la cajita de información aquí ya le estoy limpiando súper bien la base o el plato antes de ponerle el chantilly voy a usar la duya 789 de marca wilton ya saben que yo la uso siempre y se las recomiendo ya que de verdad pone el chantilly exacto y está perfecto para estos pasteles de tres leches ya aquí le alice con una espátula lo más que se pueda para que se le pegue bien el chantilly le puse agua purificada con una botella de spray y ya le estoy alisando una y otra vez hay que hacerlo no es así tan rápido y ponerle chantilly donde se necesita una y otra vez este pastel de verdad es muy sencillo pero hay que tratar de alisarlo lo más que se pueda y ya aquí está terminado voy a limpiar bien el plato o la base que ustedes le pongan hay que dejarla bien limpia y ya aquí les muestro yo voy a ponerle como detalles flores yo las conseguí en la walmart me costaron 77 centavos hay veces que están en oferta y hay que aprovechar ya que de verdad se ven muy lindas para los pasteles yo no le estoy poniendo ni papel aluminio ni plástico en la patita ya que son de plástico y las lave muy bien antes de ponerlas hay que hacer eso porque están expuestas a que las agarren y que tengan mucho polvo es un pastel muy sencillo pero quería grabarles darles algunas ideas ya subí cómo hacer el cake topper con hojas de arroz que aquí se las muestro les voy a dejar el enlace en la cajita de información del vídeo ya que esto es muy económico hacerlo y la verdad que quedan hermosos los pasteles con este cake topper ya aquí le voy poniendo solo donde yo creo que se necesita donde se le ve bien como yo les comento es visual a veces tengo que quitar y volver a poner ya que de una forma no me gustó y así pero aquí ya le estoy poniendo yo tengo estos dos colores que son como rosa y un poquito rojito y le combina a las flores perfectamente solo las enterramos en el pastel no les pasa nada no se ponen aguaditas vayan a ver el vídeo ya que quedan bien hermosas y pueden hacer la decoración del pastel de diferentes formas y aquí le voy a poner la última y se la pongo de esta forma así y vean qué precioso se ve de verdad que me encantó aquí se miraba más lindo también estos pasteles se ven más bonitos sin bordito que es la parte de abajo pero aquí yo le voy a poner con esta duya aquí les dejo el número de la duya ya que este es un pastel de tres leches y yo voy a transportarlo como ahora y 15 o 20 minutos una hora o 15 20 minutos entonces quería que aguantara la leche que no se le esté escurriendo ya que también le ayuda el bordito a que retenga más la leche pero sólo exprimimos y jalamos también les recomiendo que la base o el plato que ustedes le pongan sea más grande que el pastel por ejemplo este es un pastel de 10 pulgadas receta y media de pan esponja entonces que la base sea de 14 pulgadas en este caso este pastel yo lo voy a regalar así que llevo mi plato no pasa nada aparte que lo voy a transportar lo voy a meter en una charola más grande para evitar cualquier accidente también lo pueden meter en una caja solo que yo lo llevaba personalmente y lo iba cuidando dejamos siempre la parte hacia atrás o empezamos por atrás para cualquier error quede siempre en la parte de atrás cuando ponemos el bordito ya aquí le estoy dando los últimos detalles aquí les muestro el resultado final un pastel muy sencillo pero para mi gusto muy lindo espero que les haya gustado este vídeo cualquier duda que tengan déjenme comentario gracias por todo su apoyo les invito a que compartan mis vídeos en sus redes sociales no se vayan sin dejarme un me gusta gracias y nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en un próximo vídeo